Hola, soy Amanda, estamos aquí en la Escuela de Cocina Saludable de Greenville y vamos a preparar una receta que es perfecta para la de la comida. Vamos a hacer un boniato asado relleno de garrazos especiados con una salsa César vegana. Vamos a comenzar echando un poco de sal y de aceite al boniato. Bueno, de esta forma va a quedar como más crujiente la piel y luego queda más rico. Es un paso que realmente podemos omitir, pero a mí me gusta hacerlo así. Vamos a hornear los boniatos a 180º durante aproximadamente 45 minutos, dependiendo un poco del tamaño del boniato. Lo que tenemos que hacer es pincharlo con un cuchillo o con un palito para ver que esté muy muy tierno. Ahora vamos a preparar unos garbanzos especiados que van a ser la parte proteica de este plato saludable y para ello necesitamos garbanzos cocidos que vamos a condimentar con unas especias. Yo voy a utilizar pimentón dulce, orégano y cúrcuma, pero podéis utilizar lo que prefiráis a vuestro gusto. Entonces vamos a añadir primero un poquito de sal, un poquito de orégano, una cúrcuma y bien de pimentón sin miedo. Añadimos también un poco de aceite de oliva y mezclamos. Una vez lo tenemos así muy bien mezclado, vamos a extenderlos en una bandeja apta para horno y ya iríamos al horno. Vamos a hornear junto con los boniatos los garbanzos, pero son necesitarán estar aproximadamente 10-15 minutos hasta que queden crujientes. Podemos también elegir el punto del garbanzo. Si lo queremos más crujiente va a quedar más seco, entonces tenemos que ir comprobando en el horno hasta conseguir el garbanzo en el punto que prefiramos. Bueno, y vamos con la última parte del plato, que es mi parte favorita porque es la salsa, que es lo que le da el toque delicioso a este plato, porque como es saludable, me está rellido con el placer y podéis encontrar un montón de ideas, como esta salsa en nuestra escuela de cocina o en el blog, que seguro que os van a convencer. Para la salsa vamos a utilizar una base de anacardos, que lo mejor es que remojemos los anacardos durante aproximadamente 4 horas para que estén blanditos y a la hora de triturar no queden grumos, ¿vale? Entonces vamos a añadir los anacardos, luego también vamos a utilizar un poco de ajo, aquí podéis ajustar la cantidad de ajo a vuestro gusto, yo recomiendo que le deis rock and roll a la salsa y le metáis por lo menos un ajo pequeño, ¿vale? Luego vamos a añadir también un poco de mostaza, como una cucharada sopera más o menos. Y por último vamos a añadir zumo de medio limón, una pizquita de sal, y bebida vegetal de almendras, que podéis coger la bebida vegetal que prefiráis, la que tengáis en casa, ¿vale? Una cosa así. Dependiendo de la cantidad de bebida de almendras que utilicéis, va a quedaros una salsa más densa o una consistencia más líquida, que a lo mejor es más interesante, por ejemplo, para una ensalada, ¿vale? Entonces vamos allá con la bañadora. Bueno, ya tenemos listos todos los elementos del plato y ahora queda el momento más especial, que es montarlo. Tenemos aquí la salsa de salvegana que hemos preparado, unos garbajos especiados, el bonito asado y por último unas hojas verdes que le van a aportar un montón de frescor y jugosidad a este plato. Vamos allá. ¡Suscríbete al canal! Os recuerdo que haciendo clic aquí podéis ver el desayuno de este menú saludable para un día completo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!